... ...pues las funciones que hago básicamente son... ...a la gente cuando entran, primeramente que se ponga un gel... ...que sobre todo lleven mascarilla... ...el que no la lleva, le prestamos una aquí... ...se la cedemos para que entren con mascarilla... ...porque aquí no pueden estar sin mascarilla... ...el Departament de Justicia ofereix en el marc del programa... ...de treballs en benefici de la comunitat... ...la possibilitat d'oferir a les entitats que col·laboren amb nosaltres... ...i aquelles que volen col·laborar... ...que les persones penades puguin fer tasques orientades... ...a la prevenció del contagi del Covid. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!